Por ejemplo, es muy distinto hablar del gobierno Maduro, los sinvergüenza y de los canallas y los criminales y asesinos que es, que no es, y de los cómplices opositores que son una torta completa, que son una especie de agencia directa del gobierno en el seno de los sectores que sufren las calamidades de padecer este gobierno chavista durante 22 años. Una cosa es ese enfoque que ustedes lo oyen cada momento y lo sufren. Es más, quién más, quién mejor que ustedes, los venezolanos, pueden saber de qué se habla cuando se habla de Maduro o de la oposición, si ustedes mismos pueden dar fe de cada palabra que uno diga, que es a veces mucho, incluso muy prudente o muy escasa el tono, muy bajo el tono con el que se deben juzgar las tropelías de esta casta dominicana. Pero fíjense ustedes que yo no me quiero referir a esa incidencia cotidiana. Quiero referirme dónde está ese régimen, de dónde viene y para dónde va, para ver si elevando un poco la comprensión del común del fenómeno podemos atisbar alguna visión de salida, alguna visión de comprender por qué nos pasa lo que nos ha pasado y si tenemos algo en común con otros países. Y ya ahí entonces empiezan las complicaciones, porque habría que tratar de medir los tiempos. Hay que medir en tiempos, en personas, en hechos, en acontecimientos, en escenarios. Y ya ahí entonces, incluso bajando a tierra, la gente a veces se pierde, porque estamos hablando del mundo de los conceptos, del mundo de las ideas políticas, del mundo del conocimiento de la historia. Y eso no es de fácil o de común acceso. La gente entiende cosas concretas, juicios concretos sobre personas, sobre movimientos, sobre ideas que están en la lucha política cotidiana. Y invierte muy poca energía en tratar de comprender estas cosas por encima de la cotidianidad y de los personajes y de las ideas que oye. A ver, pretendo explicarles que antes que existiera Maduro, antes que Maduro llegara a su edad adulta, o Chávez fuese el dirigente de Venezuela, a partir del 98, 1998, bien, había una especie ya de condena previa de nuestra nación a verse envuelta en un impase, en una situación sin salida en los años que seguían a los gobiernos de la llamada democracia representativa. Y esa situación sin salida nos tocó no solo presenciarla desde el inicio y nos tocó juzgarla desde el inicio como una calamidad. En realidad, nosotros no nos engañamos. Cuando digo nosotros, me refiero a mi persona y a los que pudieran conmigo haber entendido las cosas de igual manera. No nos engañamos con lo que venía en Venezuela. Percibimos desde el primer minuto, desde la campaña electoral de Chávez, que venía un cambio de régimen si Chávez ganaba esa elección. De manera que cuando ganó o nos resignamos a que dijeron que había ganado y se aceptó que hubiera ganado, bueno, empieza entonces a desarrollarse frente a nuestros ojos ese cambio de régimen. Un país no abandona un régimen sin alguna buena justificación para dejar de defenderlo. Y el régimen de la llamada democracia venezolana había ido acumulando en los años 90, 80 y 90, unos pasivos, unas contradicciones, unos déficits que llevaron a mucha gente a la conclusión de que había que salir de esta casta política de los adecos y copellanos, como se les conoce bien. Y en los aquí, en 1998, que hay el portavoz de una propuesta como la de Chávez, que había ya probado su arrojo con el golpe de Estado del 4 de febrero del 92 y que se postulaba como un sustituto para suprimir, para superar, para cambiar ese régimen político. Y como tal fue aceptado. El liderazgo de Chávez, aunque supóngase que no hubiera ganado, digamos, fehaciente y honradamente las elecciones del 98, pero es como si las hubiera ganado de verdad porque se aceptó que él debía sustituir a Adey Kopey. Era tal la fuerza, la avalancha humana de desposeídos y de gente descreída de toda la política de 40 años del régimen de partidos de Adey Kopey, que si no ganó, quisieron que ganara. Y si se impuso finalmente, es más por las cifras que pueden haber sido falsificadas, lo que importaba era la sensación de que era irreparable el régimen anterior y de que debía modificarse drásticamente. Ni siquiera con la propuesta de Sala Romer, que yo acompañaba, para proponer una modificación de aquel régimen. No, se quería era un cambio, se quería era sacar de raíz aquel régimen político. Entonces estamos ante un problema histórico importante. ¿Por qué se agotó aquel régimen político? Siendo que era un régimen procapitalista, un régimen de absolutas garantías para el grueso de las libertades públicas. Sí, había limitaciones y había mezquindades de todas clases, pero es un hecho que aquel régimen de los partidos, aquella democracia de partidos, bueno, reservaba un gran margen para la actividad privada y para la propia actividad política, una vez que ya no se persiguió más a los que habían merecido ser perseguidos por inturrectos. Entre ellos, la propia gente de Chávez, que se alzó desde las fuerzas militares tratando de reventar el Estado en 1992. Bueno, una vez que se llega a una conclusión de que se necesita un cambio de régimen, Chávez personificaba ese cambio de régimen por sí solo y el movimiento que creó en tiempo récord para merecer la confianza de grandes sectores populares que llegaron incluso a votarle, bueno, era un hecho visible que estábamos en presencia de un cambio de los parámetros históricos que habían estado presentes en Venezuela durante un siglo. Se cambiaba drásticamente de liderazgo, de ideología y se intentaba entonces demoler las instituciones y poner otras nuevas instituciones que astutamente Chávez con la patraña de la constituyente y la patraña del cambio de leyes hacía visible como lógicas y como necesarias. Bueno, y ocurrió entonces lo peor que nos ha podido pasar. Venezuela entró en un cambio de régimen que no podía siquiera imaginar que nos llevaría a este desastre. Los que advertimos y los que alertamos sobre las terroríficas consecuencias de una sustitución de aquel régimen por uno que albergaba ya en su propia dinámica interna el signo del autoritarismo y de la vocación totalitaria para el Estado y para los mandamases del Estado. Bueno, eso no solo no nos creían, sino que se consideraba como lógico y necesario que el que mandaba, si el que mandaba era el Chávez, debería tener toda la confianza para ejercer el poder de Estado. Y fue así como vimos, a pesar de algunas voces aisladas que éramos, como el grueso de la élite venezolana, el grueso de la élite venezolana le capituló a Chávez. Y ahí viene la gran divergencia que yo he tenido con la inmensa mayoría de esas voces que fueron ya desde los primeritos meses y los primeros años de Chávez, voces cómplices con el Chavismo. Por eso es que a veces se me tiene como un sectario irremediable, como una persona a veces con rasgo de pedante o cosas así por el estilo, cuando en realidad yo puedo demostrar ante quien sea que cada una de mis actuaciones, y éramos pocos los que actuábamos así, desde el primer día del gobierno de Chávez, desde el propio 2 de febrero del año 2000, perdón, del año 1999, desde ese primer día adversamos a Chávez. Lo adversamos, condenamos su régimen y tratamos por todos los medios de evitar que se saliera con la suya para montar aquel ortograma, aquel ordenamiento de hechos, de instituciones, de ideas, de propuestas, que le llevara a hacer pasar en la vida de la República sus nefastas propuestas de gobierno, de Estado y de economía. Y bien, en los aquí, 22 años más tarde, 21 años más tarde, no es un problema de lamentar o no. No, constatemos que es precisamente por esa debilidad, por esa cobardía de aquella élite venezolana de entonces, que rápidamente se puso a tratar de, ¿cómo se llama?, de entenderse con el partido chavista, de buscar la manera de coexistir desde las directivas del Congreso, desde las sucesivas elecciones que revalidaban los poderes y daban chance a que Chávez exhibiera cada vez con mayor fortaleza su plan de modificar aquel régimen político y que dejó a los partidos de la llamada Cuarta República la oportunidad de ponerse al día al lado del chavismo en cambiar de cara o en tratar de presentar una nueva fisonomía, incluyendo en las ideas que se adaptaban, pues, a las nuevas circunstancias que exigían, pues, cierta dosis de socialismo, cierta dosis de demagogia pública para tratar de seducir a los sectores que masivamente se fueron del lado de Chávez en las elecciones presidenciales. Pero esto de tratar de aparentar, digamos, preocupaciones iguales a la del chavismo respecto a su sensibilidad social, bueno, ese fue el mal inicial de todos los llamados partidos que fueron a las sucesivas elecciones tratando de arrancar un pedazo. Y es allí donde ya no se sabe cuáles son las instituciones que resultaron legítimamente en manos del chavismo sin fraude y cuáles fueron las que terminaron en manos del chavismo fraude mediante. No habrá manera de saberlo, mi amigo. Solamente, qué sé yo, parece mentira, pero mientras más nos distanciamos de aquella fecha, es más fácil averiguar realmente lo que ocurrió porque no les extraño que en directivos de aquellas compañías como Indra, la famosa Indra española, que contaba los votos antes de contarlos en Marmati, ya habrían personas personas que podrían que podrían atestiguar cómo sucesivamente se vinieron, digamos, se instauraron opciones políticas a la cabeza del Estado venezolano que tenían un origen espurio, un origen fraudulento, un origen comprado. Yo no puedo demostrarlo hoy por hoy si no tengo una capacidad digamos de poner en evidencia todas esas pruebas. Por eso les digo que sin embargo algún día algún día se sabrá, algún día se sabrá. Y bien Chávez astutamente fue entonces dando cada vez mayor margen para que sus instituciones, sus ideas, su programa político, su régimen se abriera a paso contra toda la institucionalidad anterior y tenemos entonces una tenemos entonces una alternativa que viene desde el chavismo abriéndose paso en la en la política en el Estado venezolano constituyéndose en una especie de de realidad ya irrevocable. El chavismo ganó su espacio de fuerza dominante en ese Estado. Lo que no imaginaron aquellos a los que les criticábamos sus conductas ambivalentes y cobardes del principio, lo que nunca se imaginaron es que el chavismo iba a ser una fuerza irrefrenablemente hegemónica y que iba en definitiva a quedarse con el santo y la limona a que iba a hacer a que iba a hacer de las instituciones de Venezuela ese todo, esa totalización, esa vocación totalitaria de expeler, de expulsar partidos, grupos de todo tipo de la actividad privada y de la actividad pública para quedarse ellos solos con el control del poder de las instituciones del Estado y de las instituciones digamos de la estructura social y de la estructura económica del país más aún en un Estado y en una economía que tiene una fuerte presencia estatista. Bueno, se quedó con todo y hoy padecemos 21 años, 22 años después que los pocos respiraderos que puedan quedar de actividad privada pueden estar incluso reconstruyéndose porque a los chavistas les interesa. Es tan ómnímoda la presencia del aparato ideológico de estos miserables a la cabeza del Estado venezolano que porque no pudieron mantener el estatismo asfixiante en la economía habiendo destruido toda la economía de Estado habiendo destruido todas las empresas y habiendo destruido la moneda habiendo destruido todos los factores de la producción y de la distribución que se basaban en la libertad de opciones de la gente habiéndose quedado reducido a nada el espacio privado los chavistas ahora del propio poder y de la propia élite gobernante resolvieron crear espacios privados e incluso hacer ideologías ya de las zonas especiales de la dolarización de facto que está ocurriendo en el país todas esas ideas privatistas del chavismo todas esas ideas que consistirían en dejar espacios a la actividad privada es lo que tiene con el dientero pelado a los ideólogos de fe de cámara y a los dirigentes de la burguesía venezolana que de cómplices apaleados aparecen ahora como cómplices amansados para esta nueva etapa de la ruta chavista en el control hegemónico del poder político amigos que viene para venezuela viene acaso una restauración de la economía privada viene acaso una restauración de la economía de mercado viene acaso unas fuertes instituciones que hagan respetar la voluntad democrática de la mayoría de la población para elegir gobierno designar sus líderes etcétera habrá libertades para la prensa para la para la propia usufructo de internet mediante el internet universal para todos o para los que tengan acceso por una cantidad módica de dinero mensual nada de esto mi amigo venezuela entró en una especie de caos donde hay ese islote privado de la economía y donde el chavismo ahora usufructúa al final de su gran torta histórica de lo que podíamos llamar de la complicidad digamos solidaria allí secundona a una solidaridad efectiva y protagónica de los segmentos que lograron sobrevivir a la economía estatista del chavismo y ahora son portavoces de ese islote privado de conexión con la banca con las divisas con el comercio exterior con lo que queda de capitalismo que ha adoptado ahora un cierto vigor a partir de la dolarización de la economía que el chavismo entendió no solo que era inevitable sino que es bueno poner a esta gente que detenta los dólares y tiene nexo con el mercado mundial capitalista hay que tenerlos de aliados cercanos por eso le da las concesiones que les da porque ellos las necesitan el chavismo se convirtió en estos 22 años de aquella manada porque una manada de ideólogos socialistas y comunistas se ha convertido en un grupo delincuente de usurpación de propiedades y de usurpación de un lugar privilegiado en la economía nacional que consiste mediante privilegios el dolo el robo directo y la estafa y la corrupción más abyecta hacerse de un espacio solvente de consumidores solventes de propietarios solventes de una cantidad de dólares que manejan en sus cuentas bancarias dentro y fuera del país ese cambio esa mutación la gente no la entiende fácilmente porque sencillamente ya no existe aquel chavismo aquel chavismo de ideólogos aquel chavismo de pata en el suelo con ideólogos muy bien ensapatados que prodigaban toda clase de teorías altisonantes de verbo altisonante para justificar el igualitarismo social etc el chavismo ha ocultado progresivamente toda esa cháchara del socialismo ideológico y se ha quedado con algunas algunas especies algunas abstracciones la defensa de la revolución la defensa de la patria el antiimperialismo tan rentable como inútil porque que es lo que se ayuda el chavismo peleando con los Estados Unidos si le hubiera salido mejor entenderse con ello como trató el fidelismo cubano el fidelismo el castrismo cubano durante los años de Obama que todavía estaban vivos era precisamente por esa apertura que hicieron hacia los hacia los norteamericanos pues no los chavistas ellos son duros pues son más obtusos todavía que los propios castristas y recorrieron este camino en la última etapa ya de de opositores belicosos contra Estados Unidos belicosos hasta cierto límite eso es hablar de guerras y hablar de tiro y hablar de resistencia armada pero allá dentro de las fronteras por supuesto y con un país que se deshace en un descontrol absoluto en una falta absoluta de control territorial donde abundan bandas guerrillas toda clase de propuestas armadas desde los pranes y las guerrillas colombianas y las guerrillas del medio oriente que actúan en suelo venezolano con la complicidad del gobierno chavista siempre con una verborrea antinorteamericana pero que bueno es rentable políticamente para los ingenuos y los digamos los tontos de siete de siete suelas que todavía creen en que el chavismo pueda representar una corriente políticamente sólida en base a ideas solventes para nada el chavismo es una reverenda piratería ideológica pero aunque sea una piratería ideológica es bueno saber mis amigos que esa esa presencia de este liderazgo chavista a la cabeza del estado venezolano ha tenido pues una una génesis un inicio una evolución y está teniendo esta hora final de de beligerancia activa desde el primer día hasta hoy porque supo y eso no se le puede negar supo manejarse dentro de la herencia de Chávez de mezclarse con la llamada el llamado amparo de Rusia de China de Cuba de las guerrillas colombianas del régimen iránico si algo tuvo claro siempre Chávez y el bicharraco Maduro heredó de la no la sapiencia digamos la la astucia animal de Chávez para mantenerse a flote en la política internacional y a la cabeza del estado venezolano sin mayores peligros esa esa línea de continuidad de esas ideas son las que pueden explicarse de una manera tan evidentemente digamos sustentadas en la dialéctica de imperios a saber en medio de una situación mundial caracterizada por el choque por la dialéctica por la oposición por los antagonismos del imperio norteamericano contra el imperio ruso chino contra el estado cubano el estado iraní este la el como se llama la cobardía y los temores de las otras burguesías de América hispánica de las burguesías imperiales pero de de ocaso histórico de Europa y agrupadas todas en esa en esa cosa rara que es Europa bueno mis amigos todas y cada uno de esos representantes de esas líneas del imperio realmente existente en Estados Unidos en Rusia en China en Cuba en Cuba no es imperio pero es una dialéctica de estados la propia dialéctica de estado contra Colombia o en antagonismo con Colombia todo eso manejado astutamente por Chávez y dado en herencia a Maduro y a sus comilitones es lo que explica la permanencia de el régimen venezolano todavía respirando y es de eso que querríamos aportar algunos elementos de análisis para ver si se integran a presagiar o a vislumbrar es acaso sólido el régimen de Venezuela el estado venezolano como el cubano que viene del mismo manejo histórico de las contradicciones y conflictos entre los imperios puede acaso el régimen venezolano aspirar a una permanencia de una o dos décadas más o ya se le acabó su tiempo histórico es esa la incógnita que yo quería plantearle sobre la cual quisiéramos charlar chau 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 chau